Supongamos que participas en un concurso de televisión y te dan a elegir entre tres puertas. Detrás de una de ellas hay un coche, detrás de las otras dos, cabras. Tú eliges una puerta, digamos la número uno, y el presentador, que sabe lo que hay detrás de todas las demás, abre otra puerta, digamos la número tres, en la que hay una cabra. Y entonces te formula la siguiente pregunta. ¿Quieres quedarte con tu puerta o prefieres cambiar? ¿Y tú? ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías con la puerta que elegiste al principio o preferirías cambiarla por la otra? Si somos honestos todos o la inmensa mayoría de nosotros asumiríamos que daría exactamente lo mismo, porque tendríamos las mismas probabilidades de acertar dónde se esconde el coche, es decir, un 50%. Si acaso y por pura superstición nos quedaríamos con la puerta que habíamos escogido desde el principio. Pero, ¿estás seguro o segura de que sería la mejor decisión? Marilyn Vosavant se convirtió en toda una celebridad en la década de los años 80, tras ser catalogada por el libro de los récords Guinness como la persona con el cociente intelectual más alto jamás registrado, con 228 puntos, más del doble que el promedio. Bien, es verdad que este tipo de récords fueron suspendidos en 1990, debido a que la organización entendió que las puntuaciones sobre el cociente intelectual eran demasiado inestables para documentarlas. Vosavant es hija de inmigrantes europeos que se asentaron en la ciudad de San Luis, Missouri, en el centro de Estados Unidos, donde nació en agosto de 1946. Estaba convencida de que la gente debería tener los apellidos de los dos padres, y por eso adoptó el de soltera de su madre, Savant, que curiosamente quiere decir persona sabia en francés. En la escuela destacó en matemáticas y ciencias y obtuvo brillantes resultados en las pruebas de inteligencia. Desde los 10 años estuvo considerada como una niña prodigio, a pesar de que eso no cambió mucho su estilo de vida. En su adolescencia ayudaba en la tienda de sus padres y le gustaba mucho leer, y lejos de interesarse por alguna prestigiosa universidad de Estados Unidos, optó por estudiar filosofía en la Universidad de Washington de su natal San Luis. Sin embargo, abandonó sus estudios para dedicarse a un negocio familiar de inversiones. En la década de 1970 generó el dinero suficiente para autofinanciar su deseo de ser escritora y participó en varias publicaciones de pruebas de inteligencia. Más tarde, en 1986, la revista Parade le ofreció el trabajo que cambiaría para siempre su vida en términos de popularidad, la columna Ask Marilyn, Pregunta a Marilyn, en la que respondía a acertijos, preguntas raras y problemas que le enviaban los lectores. Y así llegamos a 1990, justo el momento en el que uno de esos lectores le preguntó por el dilema de las tres puertas. Bien, a este dilema se le conoce en realidad como el dilema de Monty Hall, en honor al famoso presentador que encabezó el original y exitoso show Let's Make a Deal, trato hecho en la televisión estadounidense de los años 70, y que permaneció en antena durante casi tres décadas. En la prueba final, Monty Hall le pedía al concursante que escogiera una de las tres puertas, recordándole que detrás de una de ellas se escondía un espectacular coche y en cada una de las otras dos, una cabra. Una vez que el concursante ha elegido una puerta y antes de abrirla, el presentador, que sabe dónde está el premio, abre una de las otras dos puertas y muestra que detrás hay una cabra. Ahora el concursante debe tomar una última decisión, quedarse con la que había escogido inicialmente o cambiar de puerta. Y esto es precisamente lo que le preguntaron en 1990 a Merilín. ¿Debe el concursante mantener su elección original o escoger la otra puerta? ¿Hay alguna diferencia? Su respuesta causó un extraordinario revuelo que aún hoy se recuerda. La columnista respondió, sí, deberías cambiar. Y añadió, si te quedas con la primera puerta tendrás un tercio de posibilidades de ganar, pero si eliges la otra, esa posibilidad se incrementará a dos tercios y tendrás el doble de posibilidades de llevarte el coche. ¿Pero cómo es posible? Si estamos hablando de dos puertas, ¿la probabilidad no sería del 50%? Pues eso es lo que pensé yo mismo antes de conocer esta historia, que en realidad nunca fui tan bueno en matemáticas como lo es mi hijo Álvaro, por ejemplo. Pero lo más curioso de todo esto es que muchos expertos en la materia también pensaron lo mismo y se abalanzaron, y de qué manera, sobre Merilín. Nuestra protagonista jamás pudo imaginar el terremoto que acababa de causar. Recibió más de 10.000 cartas, un millar de ellas firmadas por matemáticos, ingenieros y doctores cabreados que le decían que estaba equivocada. Por ejemplo, Scott Smith, doctor por la Universidad de Florida, escribió, ya hay suficiente analfabetismo matemático en este país y no necesitamos que el cociente intelectual más alto del mundo propague más. ¡Qué vergüenza! Tampoco se quedó atrás Robert Satch, de la Universidad George Mason, ya que parece disfrutar yendo al grano, haré lo mismo. ¡La ha cagado! Como matemático profesional me preocupa mucho la falta de conocimientos matemáticos del público en general. Por favor, ayude confesando su error y en el futuro sea más cuidadosa. Algunos, como Don Edwards, de Oregon, dio un paso más en la creciente estupidez humana y lo expresó así. Quizá las mujeres ven los problemas matemáticos de forma diferente a los hombres. El clamor contra Vosaván fue tan extremo que se sintió obligada a dedicar varias columnas a explicar su lógica. Insistió en que basta con realizar una pequeña prueba empírica para demostrar que una vez que el presentador nos ha mostrado una puerta en la que hay una cabra, cambiar de puerta respecto a nuestra opción inicial nos otorga el doble de posibilidades para llevarnos el coche. Siguiendo los consejos de Marilyn, vamos a hacer una prueba. Le he pedido a mi amigo ChatGPT que me ayudara a crear el código para construir un simulador básico que nos permita ejecutar la paradoja de Monty Hall y aquí tenemos el resultado. Haremos la comprobación de dos formas. En primer lugar, no cambiaremos de puerta. Es decir, una vez que el presentador nos muestre la puerta donde está una cabra, decidimos quedarnos con la puerta que habíamos elegido al principio. Para que el resultado sea más o menos concluyente, tenemos que completar el juego varias veces y cuantas más veces lo ejecutemos, comprobamos que llega un punto en el que el porcentaje de acierto se queda en torno al 30%. Curioso, ¿verdad? Ahora vamos a optar por la otra posibilidad. Es decir, cambiaremos siempre de puerta una vez que el presentador nos muestre dónde está la primera cabra. Después de muchas partidas seguidas siguiendo el consejo que nos daba la propia Marilyn, comprobamos que, efectivamente, el porcentaje de acierto asciende al 60% o más. Antes de nada decirte que en la descripción te dejo un enlace a la web de Mitos y Mentes donde podrás jugar tú mismo al simulador, pero hazlo después de ver el vídeo que te va a interesar el resto de la historia, ya lo verás. ¿Te imaginas la cara de esas decenas y decenas de matemáticos, ingenieros y expertos de todo tipo que habían atacado con crueldad a Marilyn cuando comprobaron que la teoría era cierta? Bien, pues, efectivamente Marilyn tenía toda la razón y aunque la explicación lógica quizás resulta un poco compleja, vamos a intentar descifrar por qué ocurre esto. Nuestro mayor error es presuponer que tener dos opciones significa una probabilidad del 50% de que algo ocurra. Esto tiene sentido si no tenemos más información. Por ejemplo, si te pregunto qué jugador ganará el partido de tenis y no sabes nada sobre los jugadores, tienes un 50% de posibilidades de acertar. Pero si te dijera que el jugador A empezó a jugar ayer y que el jugador B acaba de ganar Wimbledon, probablemente cambiarías tu elección. La información, por lo tanto, importa. Igual que cuando el presentador del concurso nos muestra qué puerta tiene una cabra. No abre esa puerta al azar y eso nos aporta la información necesaria para incrementar nuestras posibilidades de éxito. Dicho de otro modo, cuando elegimos la primera puerta tenemos algo más de un 33% de posibilidades de acertar dónde está el coche, mientras que las otras dos puertas sumarían en su conjunto algo más del 66% de probabilidad. Esa probabilidad del 66% no desaparece una vez que el presentador nos dice que en una de esas puertas hay una cabra y, por lo tanto, la puerta que queda sigue teniendo el doble de posibilidades de que el coche se encuentre tras ella. Ahora se entiende mucho mejor por qué en ocasiones el presentador del concurso, Monty Hall, ofrecía dinero a los concursantes como incentivo para que se quedaran con su puerta inicial. Aunque en realidad muchas veces no hacía falta porque quedó demostrado que la gran mayoría nunca cambiaba de puerta pensando que la pregunta del cambio era una trampa. Y la trampa era, precisamente, fiarnos más de nuestra propia intuición que de las matemáticas. Paul Savant no recibió tantas cartas de disculpas como de críticas, pero una sí, la de Robert Satch, el catedrático de matemáticas de la Universidad George Mason, que dijo Otros argumentaron que en la pregunta inicial del lector que escribió a Pregúntale a Marilyn, jamás especificó que el presentador debería obligatoriamente ofrecer un cambio o revelar una puerta. Excusas de malos perdedores. Epílogo En este epílogo de nuestra historia no podemos evitar sonreír ante la paradoja de la sabiduría popular desbancando a toda una academia. Esta historia representa un poderoso recordatorio juguetón, si queremos, de que en la búsqueda del conocimiento, a veces el camino menos transitado, el de la curiosidad y la apertura del cambio, puede llevarnos a la victoria más dulce. Marilyn, con su astucia y claridad, no solo ganó un coche imaginario detrás de una puerta ficticia, sino que también se llevó el premio más importante de todos, el reconocimiento de que en un mundo gobernado por probabilidades y estadísticas, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de cuestionar nuestras suposiciones y prejuicios y estar dispuestos a cambiar de dirección cuando la evidencia lo señala. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección difícil, piensa en Marilyn y sus puertas. Recuerda que aunque el cambio puede ser intimidante, a veces es justo lo que necesitamos para encontrar nuestro coche esperando pacientemente detrás de la siguiente puerta. Y a esos mil matemáticos enfadados, les ofrecemos una sonrisa cómplice y un guiño amistoso, porque al final del día, todos estamos en este divertido juego de la vida, tratando de averiguar qué puerta elegir. Hasta la próxima. ¡Gracias!